El derecho de veto existe, es un derecho constitucional que tiene el Ejecutivo del Estado. Obviamente tiene 10 días para realizarlo y ponderar si la ley que se aprobó el pasado sábado cumple o no con las expectativas que tiene el Gobierno del Estado o si ellos decidirán el tema del veto respetuoso, de la decisión que toma el Ejecutivo. Sin embargo, es importante mencionar que casi el 70% de este dictamen que se aprobó obviamente tiene la propuesta que generó la Dirección de Gobernación y la ingresó obviamente al proceso legislativo. Este dictamen que aprobamos contiene la reforma de lo que ocupaba la Dirección de Gobernación o al menos así nos lo expresó a través de su iniciativa, modificar en la ley de alcoholes del Estado.